Gran Concierto Internacional Gran Concierto Internacional Gran Concierto Internacional Organizada por la Sociedad Canelenses de Jóvenes y Señoritas Radicados en Diferentes Estados de la Unión Americana Domingo 26 de Febrero del 2023 Primer Viernes de Cuaresma Primer Viernes de Cuaresma Al de Acalel, San Carlos, Sija, Quetzaltenango, Guatemala Llega el Grupo Internacional desde México Los Rayos de Huaxaca Yo lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que me dejaste Los Rayos de Huaxaca Es en mí, lloré por mí, llámame a mí, no, no le hables a él Alternando con la banda número uno de todo Guatemala Banda Santa Cecilia Banda Santa Cecilia Domingo 26 de Febrero del 2023 En honor al Santo Patrón, el Señor de las Tres Caídas En Aldea Acalel, San Carlos, Sija, Quetzaltenango, Guatemala Evento totalmente gratis ¡Adiós! ¡Vamos luego! Notro Viernes Banda Camino Banda Camino